Esto es La Palabra en Vos, les habla Guillermo Buzo, sacerdote desde Quebracho, diócesis de Salto. Hoy escuchamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron, este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando un paciente llega a una sala de emergencias, por ejemplo, después de un accidente, los médicos y el resto del personal sanitario se ocupan primero de lo más urgente, es decir, de aquello que puede poner en riesgo la vida. Por ejemplo, si la persona llega sin pulso y además tiene quebrado un dedo, el yeso para ese dedo va a tener que esperar un poco. Primero intentarán que el corazón vuelva a latir. Hoy, en el relato del Evangelio que escuchamos, el mejor médico de todos, nuestro Señor Jesucristo, actúa de la misma manera. Primero, perdona los pecados de ese hombre que le presentan tendido en una camilla. Segundo, restablece su salud física y le permite levantarse y cargar con su propia camilla. Ambas acciones apuntan en el mismo sentido, en la misma dirección. Apuntan a la salud, pero en dimensiones distintas. El pecado, en efecto, también nos postra, nos deja tendidos, abatidos, inmóviles. Porque perdemos libertad, perdemos vida. El perdón de Dios, al contrario, nos rehabilita, nos devuelve la fuerza, nos pone en pie, nos lleva a más amor, a más santidad. Aquel hombre no estaba solo físicamente en camilla. Sino también desde el plano espiritual. El regalo más grande no fue la salud física, que más tarde o más temprano todos terminamos perdiendo. Sino el perdón que nos abre la puerta a la salvación. San Pablo de los Corintios decía al respecto, nosotros no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Cuando pedimos a Dios que conceda la salud a una persona, pedimos tanto la salud que no se ve como la que sí se ve. Pedimos las dos y las pedimos en ese mismo orden. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. Entre las praderas sobre tierra seca Viven restos de un amor que un día encendió mi corazón Una semilla quiere aparecer Es canción que quiere irrumpir Silencio que ella habló Y es cuando por fin logras oír la voz que llama Es el fuego que se vuelve a encender Eres tú mi Dios La llama en mi interior Eres fuego, eres el agua Como eres el sol Eres tú mi Dios La voz de mi canción Quien me toma de la mano Quien guía mi misión Quien me mira y me pide Que despierte un corazón Ahora que he nacido puedo entender Como he de hacer para lograr que otras puedan florecer Y al sentir tu fuerte amor de Padre Sé que es solo en tu amor En tu calor Es donde vuelve a renacer el corazón Y es cuando por fin logro oír la voz que llama Es el fuego que se vuelve a encender Eres tú mi Dios La llama en mi interior Eres fuego, eres el agua, eres el sol Eres tú mi Dios La voz de mi Dios La voz de mi canción Quien me toma de la mano Quien guía mi misión Quien me mira y me pide Que despierte un corazón Que despierte un corazón Te despierte un corazón Quien me mira y me pide Que despierte un corazón Que despierte un corazón Gracias.